Adrián Marcelo perdió todo hasta su matrimonio. Filtran conversación picosita de su esposa con su entrenador. Reparece, sirve a final y preocupa a todos por su aspecto. Alejandra Guzmán tuvo que soplarle las respuestas a su mamá. Pepe Aguilar enfurece tras ser ventaneado en La Rosa de Guadalupe. Televisa ya no se tienta el corazón por nadie. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, Faranduleeros? Sean bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar, amigos, queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden que todos los días estamos publicando en punto de las once de la noche, hora del centro de México, para que no se lo pierdan. Así es, amigo, vamos comenzando de lleno con los chismesazos porque, bueno, están buenísimos. Ya les habíamos dicho, por ahí andan alguien manipulando, agarrando así como si fuera títere a su mamá. Andan otros que no los calientan y el sol porque la verdad no peca, pero bien que incomoda y más cuando es a nivel nacional. Pero vamos platicando con alguien, amigo, que además de perder, pues, varios contratos, además de perder varias presentaciones en vivo, además de perder muchas cosas, mucho dinero, pues también al parecer está perdiendo, pues, lo que más valioso podría tener uno, que es el amor, el cariño, la pareja, el matrimonio dentro de la casa. O sea, porque ya se le metieron, ya se le metieron, ahora sí que como la humedad y bien dijo Gala por ahí. Alguien más ha de estar poniéndose de aretes los piecitos de tu esposa y no se equivocó, amigo, no se equivocó. Oye, pero ¿por qué todos, todas con el entrenador? Me gustaría saber. Amigo. A Andrés Garreta, el entrenador, ahora la esposa de Andrés Marcelo con el entrenador, pues, ¿qué tienen que no tengan los esposos? Hay que conseguir un entrenador, hay que conseguir un entrenador y que no nos digan, que no nos cuenten, hay que ver, hay que ver. Digo, es que yo creo que con las flexiones así de, ay, una. Las sentadillas con peso. Claro, o sea, atraes también la barra. Claro. Debrantamiento de barra, de fierro. Agarras el fierro, agarras el tubo, amigo, imagínate, para abajo, para arriba, el roce, el roce, la adrenalina, el rush. Usted ya sabe, uno, tenga cuidado, tenga cuidado porque si, ahora sí, como le diría y se dirían por ahí, si en su gimnasio hay una rubia, tenga cuidado que me lo están sonzacando, porque efectivamente, amigo, pues, tú sabes, el calor, el quema de calorías, que dice, ¿sabes qué? Hay otras formas de hacer cardio y, pues, terminó cayendo, terminó cayendo y esa fue la esposa de Andrés Marcelo, que, bueno, como bien dices, ya es costumbre, ya es el pan de cada día. Antes era con el lechero, era con el carnicero, ahora es con el entrenador, los tiempos cambian y ya se están renovando. La cuestión es que, pues, bueno, van a salir a decir que no es cierto, que esto, que aquello, pero salieron unas conversaciones, les filtraron ahí unas, pues, muy picositas conversaciones en donde incluso hasta se habían mandado fotitos, porque estas conversaciones fueron a través de Instagram y en Instagram vienen opciones que hasta para mandar foto nomás, como en WhatsApp, ¿no? De mandar foto nomás de una vez, el videíto aquí que con explosivito, que la bombita aquí, que la bombita allá y que chala, chala la cuchara. Y, pues, bueno, le estaba hablando el entrenador muy profesional, o sea, él muy profesional en decir, ¿sabes qué? Quiero continuar con la rutina, no quiero que pierdas la racha, que pierdas, pues, todo a esta energía que traes, ¿verdad? Hay que sacarla, hay que darle el foa. Y, pues, ¡fua! Fue el que le dio. Y, ándale, que le cacharon los mensajitos donde le anda diciendo que ya hasta sabe qué películas ponerla en la noche para que se quede dormida. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 ahora sí crees. Y yo creo que ahorita todos han de estar basando, todos los que están en contra de Adrián Marcelo. Entonces, pues, le han de estar poniendo contra los espejos para que se vea bien la posición que está realizando. Y, pues, ahora que acaba de regresar Adrián Marcelo, pues, parece que se podría volver a ir, parece que se volvería a ir y darle chance, ¿no?, a otra vez hacerle las suyas, porque según alguien que tenemos allá dentro de la producción, siga asegurando que cuando menos a la final de la casa de los famosos, el hombre se tiene que presentar sí o sí. Pero, de todas maneras, como vimos, pues, yo creo que le vale volver a pagar otra multa. Pues, mira, yo creo que ni siquiera ya lo tienen ya contemplado. O sea, saben que por contrato se tiene que parar, sí, le va a valer cacahuate, prefiere pagarlo. Es más, yo creo que hasta le perjudicaría más ya a Televisa ponerlo, pararlo ahí, porque incluso hasta la misma Galilea Montijo en su forma de conducir y todo, hacen como si no hubiera existido a Adrián Marcelo. O sea, ni siquiera lo mencionan, ni siquiera lo dicen, en nada. O sea, de ahí en adelante siguen como si él nunca hubiera estado. Entonces, no creo que se vaya a parar como tal ahí a la final. O quién sabe, en una de esas que anden bien desesperados. Pues, donde sí se va a parar algo, pues va a ser en su casa, cuando no esté. Y con esas películas, pues, ¿cuáles son las del Golden a las 12 de la noche? No, amigo, yo creo que esta ya va más para allá. Yo creo que esas de las de Golden y todo las ponen para calentar motores. Pero ya cuando, híjoles, ahora sí, perdón, Adrián, pero creo que te va a calar más. Ya cuando involucra no nomás el calzoncito, sino también el corazoncito, ya es cuando duele más. ¿Por qué? Porque dices, híjole, la traición de la calentura, del esto, del aquello. Pero ya cuando entregan sentimientos, o sea, imagínate cuántas veces ha ocurrido ya, cuántas veces ha pasado ya, para que incluso después de la rutina de cardio, de la quema de calorías, de las sentadillas y de todo, se quede a ver ya películas y hacerle piojito y así para que se quede dormidita y ya sean películas románticas y de esto y aquello. Es porque, porque ya pasaron más cosas, ya están involucrando más sentimientos y ahí es donde duele. Y donde dicen que incluso va a salir con él. No, es que nosotros tenemos una relación abierta, una relación abierta y podemos salir y no somos celosos y sabrá Dios que tanto. Pero no creo, no creo, porque también sabemos cómo tiene el ego este hombre. En una de esas nomás sale y dice, no, que sabe qué, y capaz de que me la mando también a freír chayotes allá a la esposa. No lo dudes. No lo dudo, amigo, pero ahora vamos platicando de un caso donde no hay entrenadores, pero sí, hay mucha gente, pues, indeseable, ¿no? Que es en la familia Pinal, que ayer vimos, hubo un festejo por el cumpleaños 94 de doña Silvia Pinal. Dijeron que hubo mole, que hubo pozole, que hubo mole de olla, bueno, de todo. Pero la verdad es que se esmeran en hacer quedar mal a su mamá, porque ya a estas alturas creo que ya no tendrían por qué exhibirla. Y la verdad, el video muy lamentable donde aparece doña Silvia Pinal en su silla de ruedas, junto con Alejandra Guzmán, quien prácticamente tuvo que ejercer el arte de titiritera, de marionetista, porque eso era prácticamente lo que estaba haciendo con su mamá para que pudiera contestar las preguntas. Y fíjate que hasta te da como que vibras de, ay, no sé, de película de terror, porque está doña Silvia Pinal sentadita, que por cierto se ve que hasta le cuesta trabajo, como que ya está respirando, como que necesita nuevamente el apoyo de lo del oxígeno. Y lo digo como consejo de, oigan, si están viendo que le está costando trabajo respirar, hay que ayudarle, ¿no? Pero la vemos ahí sentadita y de repente, pues ahí la Alejandra, ¿verdad, mami? Es mi cumpleaños. Dí que es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Y ahí diciéndole exactamente qué decir y de todo, o sea, una escena perturbante. O sea, perturbante verlo así, pero fíjate que a mí me hizo recordar, y les platico así rápidamente, una anécdota, una historia de vida propia. Yo tenía y cuidaba a una tía abuela que ya estaba grande, ¿no? Que en su momento, o sea, haz de cuenta, doña Silvia Pinal para todos lados, o sea, el peinadazo, el lamurazo para todos lados, ¿no? Pero, conforme fue creciendo, cada año ella se hacía unos pachangones, unas fiestas de cumpleaños y que todo mundo quería que invitaran, y la crema y nada, y sabrá Dios qué tanto. Conforme fue creciendo, ella misma dijo, ¿sabes qué? No, no quiero que me estén viendo así, no quiero que estar saliendo así. Y fue por decisión propia que incluso las fiestas empezaron a ser, pues, más personales, no, más solamente la familia, más esto, más lo otro, y ella no le gustaba ya recibir visitas si no se sentía bien, ella no le gustaba recibir visitas si no, o sea, de verdad, como que estuvo muy consciente de todo eso, de cómo ella iba, y creo que en estos momentos a doña Silvia Pinal no le hubiera gustado que el último recuerdo que la gente tenga de ella sean escenas así, cuando, por favor, o sea, toda la trayectoria, toda la historia, todo lo que en realidad llegó a ser doña Silvia Pinal, y verla, que le esté susurrando ahí como demonio, ahí la Alejandra, ahí, qué decir. No, no, o sea, hay actrices que ya a determinada edad decidieron ya no salir en proyectos para que la gente no fuera viendo cómo se iban deteriorando. Tal fue el caso de María Félix, que ese creo que es el más icónico, no, de Greta Garbo, que en su primer protagónico le fue muy bien, dijo, yo ya no vuelvo a salir, hasta aquí me retiro en la punta de mi carrera, aunque esté muy joven, yo me retiro, no quiero después andar causando lástimas, entonces, la verdad es que no sé qué es lo que pretenden, yo sé que uno quiere mucho a su mamá y todo, pero es exponerla precisamente a estas críticas, a estas críticas, porque ya evidentemente no está bien, y creo que lo mejor es recordarla como lo bonita que era, con todos los premios que recibió, y no ya en estas circunstancias. Amigo, no sé tú cómo, qué es lo que tienes que hacer por las tardes, pero si no tienes nada que hacer, te recomiendo que te pongas en el sofá, que prendas la tele a La Rosa de Guadalupe, porque te la vengo recomendando. Ay, amigo, yo nunca creí, nunca creí que esto llegara a pasar, que en algún momento llegaras y me dijeras, te voy a recomendar ver La Rosa de Guadalupe. Tengo el día ocupado, la verdad que mis días son algo ocupados, pero me voy a tener que dar la oportunidad, me voy a tener que dar la chance de decir, ¿sabes qué? Mis cinco minutitos Milky Way se los voy a dedicar a La Rosa de Guadalupe, y no porque usted crea que es una excelente producción, con unas excelentes actuaciones dignas de un Oscar, no. O sea, sabemos lo que hacen, sabemos cómo son las cositas, pero oigan, un aplauso, un aplauso para los que están determinando la parrilla de contenidos de La Rosa de Guadalupe. O sea, de verdad que padrísimo ver cómo están convirtiéndolo en una sátira todo lo que está pasando aquí en México, ¿no? Que el caso de Franco Escamilla, que ya se lo, ya que escupiendo al cielo, que sabe que tanto me la andan ahí burlándose del hombre, y pues bueno, obviamente, que después de tanto escándalo, tenían que meter también lo que está pasando, pues con Ángela Aguilar, con Ángela Aguilar, perdón, con Angélica y Tristán, y Tristán, que fueron los nombres oficiales que pusieron, amigo. Y la verdad, poco puedo aplaudir a Televisa, pero como dijera cierto candidato a la presidencia de la República, unos genios, unos genios, porque normalmente sí eran temas moralistas y críticas a ciertas costumbres de la sociedad de hoy en día, pero que ya sean tan recientes estos hechos, y de hecho se pudieran poner mal las pilas para hacerlo prácticamente al día siguiente y que salga dos días después, cuando mucho, de que se dé algún escándalo. Porque están agarrando temas controversiales del momento, como el tema de Franco Escamilla, eso no tiene ni dos semanas y ya lo anda sacando, lo de Ángela Aguilar, no recuerdo que otro caso más. Entonces, creo que es una muy buena manera de jalar gente, gente joven, gente, pues a lo mejor más grande, que, pues para que vean a Rosa de Guadalupe, unos genios, pero obviamente no a todos les pareció. Y este fue precisamente uno de los aludidos, Pepe Aguilar, que reventó, reventó contra la Televisa, que al mismo tiempo le dijo, mi rey, pues es que ahorita necesitamos billete para pagar impuestos, necesitamos billete porque ya no nos da en ceyote. Así que, te me friegas, ¿cómo ves? Así es, amigo, y fue precisamente el mismo Pepe Aguilar que dijo, no, 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 con la chamaca no, que con la chamaca no, corrió, agarró el teléfono, empezó a marcarle a los amigos, al esto, al otro, hasta que lograron darlo directamente con Miguel Ángel Erros, que es el productor de La Rosa de Guadalupe, y ya le dijo que, pues, que se controle, que le ponga una raya, que sabe qué, que cómo es posible, y el otro le dijo, a ver, yo nunca dije que fuera tu hija, o sea, yo nunca dije que fuera tu hija, ni puse su música, ni nada, si la bota te queda, pues, abróchatela, acomódatela, ajústala, para que no te moleste, pero, evidentemente, pues, sabíamos que era de ellos, más, hasta utilizó la frasecita en el capítulo de fan de su relación, y la de la gallinaza de, ¡ah, maripura de esa!, pues, todo eso lo utilizaron, o sea, no me he visto el capítulo completo, la verdad, no me lo he visto completo, pero sí vi los cachitos y todo, que estuvieron ahí circulando por todos lados, y que les digo, se los aplaudo, tampoco voy a decir, excelente, es el mejor capítulo, la rosa de Guadalupe, el mejor contenido, no, la verdad, no, para chiste, para burla, está padre, o sea, por eso digo, para verlo como una sátira, está padre, para verlo como programa educativo, para verlo como programa, no, o sea, tampoco, o sea, tampoco, no estamos viendo un programa enriquecedor, estamos viendo, como quien dice, una comedia de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, buena estrategia, sí, pues una buena estrategia de estar jalando, como bien dices, público, gente, para estar viendo sus programas, porque aquí, o te renuevas, o te quedas, o sea, eso es, eso es un hecho verídico. Sí, totalmente, totalmente, pues bueno, yo creo que, nos vamos a dar el espacio, aunque sea, contratar VIX, y ya la Casa de los Famosos no sirve, y ya, me salió más cara, mi suscripción a VIX, pues no desperdiciar, no desperdiciarla, pero amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Por lo pronto, ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinan al respecto de todo esto que está pasando con la esposa de Adrián Marcelo, con Doña Silvia Pinal, y por supuesto, ¿creen que vaya a proceder la queja, la denuncia de Pepe Aguilar? Yo creo que la verdad, ahora sí, como dice la canción, se va a quedar queriendo, chiquitito. ¡Qué! No, también los invitamos a que nos dejen, suman y te arriba, que compartan, y se suscriban a Fernando Leandro, yo soy Fernando Carmona, y yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!